¿Qué es eso del BIMBANG? El BIMBANG es lo que los científicos designan a la hora de que se produjo el universo, a la hora de que se produjo la vida, en una palabra. Por lo que veo, controlas mucho inglés porque a la subida nos hemos encontrado una palabra escrita por ti, welcome, y ahora BIMBANG... Bueno, no, la verdad, perdona, pero no entiendo inglés, lo mínimo, pero sé que bienvenidos es welcome, eso es básico, y BIMBANG, pues porque yo tengo que saber cuál fue el inicio y su nombre del universo. Y de alguna manera... Hombre, yo creo que no, porque ya he tomado venda sobre ese tema. ¿Tú? El señor Azcarde, donde la escala... Nosotros... Nosotros los que creemos en el cristianismo y creemos que Jesús existe, pues naturalmente... Bueno, que existió. Ese momento que está, ese monumento que está ubicado ahí, en ese cerro, naturalmente... Y la persona que intuya en que desaparezca un monumento de tal índole, yo creo que debería desaparecer él, pero no del mapa, sino de los mundos y mundos y mundos. De Yuppie. De los mundos y mundos. Y hablando un poco así de monte, de religión, de cristianismo, ¿sabe algo de Yuppie, que pintó la montaña azul? ¿Tiene alguna noticia de él? La noticia última que yo sé es que se encuentra muy bien, gracias a Dios, que está profesando su fe, sigue haciendo su vida, y que es lo que quiere, es que lo dejamos en paz, y que la persona que esté interesada en él, que esté con él y que preste atención, naturalmente, en lo que él hace. Hay que respetar las condiciones, y yo creo que mal, mal no está haciendo. Solamente que interprete algunas palabras en las cuales son ofensos. Y que tiene unos libros escritos, en los cuales dice unas frases que no son beneficiosas, sino son bastante osteras. Un poco controvertidas, un poco controvertidas. Controvertidas, sí, son muy malos. Yo te vemos, ¿qué va? Bueno, me estoy resentido porque la humanidad no puede aceptarme. La humanidad no puede aceptarme, y yo sé quién soy, yo sé quién soy, pero la humanidad no puede aceptarme. Y el que me acepta, no le interesa aceptarme. O sea, esto es un juego del universo. Un juego de palabras. Un juego de palabras, efectivamente. Es muy machista, ¿no? Bastante. Sí, tiene... Pero puede ver a las mujeres, no sé. Hay un tema... Ahí es donde él falla más, ¿eh? Ahí se le ve un poco... Le pierde, le pierde eso. Que usted, Diego, nació en la calle de la Virgen y vive en la calle de la Cruz. Exactamente. Nací, como hace dos mil años, de la Virgen. Me explico, para los que tengan un poco de lucidez, ¿eh? Y vivo, donde moriré, como hace dos mil años, en la calle de la Cruz. Para los que tengan lucidez, que vayan cogiendo esa onda. Bueno, eso de las mujeres, no sé por qué tendrá el instinto ese. Posiblemente porque algunas le habrán hecho daño. Habrá sido por ahí. Y no hayan entendido lo que él quiere decir. Pero dice el Padre Nuestro, o el Tesoro de María, lo dice de una manera muy agresiva. En algunas palabras muy desencadenadas. Que la Virgen no existe algunas veces. Que tal, pero bueno, mira, oye. Él, desde luego, con sus historias, creo que está en Granada y que lo está pasando muy bien. Ah, está en Granada. Y que tiene muchos éxitos, ¿eh? Sí, yo lo he visto por ahí. Es un hombre valiente. Y yo le favorezco en su valentía. ¿Y allí está desempeñando alguna labor? Bueno, lo que está desempeñando, yo carezco de información. Pero sí que está muy bien. Está bien, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso es lo básico y lo más importante. Eso lo brindican. Ah, está. Es decir que Dios manda a hacer esas cosas. O sea, que le gusta. Creo que sí, pues la has de otra vez y le dan pintura para que lo haga. Pero a poco le gusta. Creo que sí, pues la has de otra vez y le dan pintura para que lo haga. Pero a poco le gusta. Se ve un poquito lejos y para eso el dueño del kiosco, Cayetano, tiene la solución perfecta. Unos prismáticos que la gente no duda en venir a pedirle, ¿verdad? Naturalmente, porque aquí hay muchos vecinos en los cuales no pueden subir allí arriba por el acceso tan difícil. Y nada, naturalmente, pues mira, con este cacharro, pues la gente lo divisa bastante bien. Y mira qué privilegio de tenerlos aquí encima. Hay que ver el cuadro, la obra que se hace. O la montaña. La montaña. Y entonces es cuando se nota que es uno, es un artista. Creo que sí, pues la has de otra vez y le dan pintura para que lo haga. Pero a poco le gusta. En un momento... El ton del artista. Es precioso de ver el monte pintado ahí de blanco, como una nieve que ha caído alpina en este monte de cabezas de torres. El que lo ha pintado, pues mira, está haciendo una labor bastante... Esperamos, normal. Pues si se me dice que limpia el monte, es capaz de limpiar. Pero si se me dice que limpia el monte, es capaz de limpiar. ¿Quién se lo dice? ¿Dios o...? Bueno, ahí es donde está el hincapié. ¿Quién se lo dice el Dios o...? Bueno, ahí es donde está el hincapié. No, normal. Pues si se me dice que limpia el monte, es capaz de limpiar. ¿Quién se lo dice el Dios o...? Bueno, ahí es donde está el hincapié. El objetivo es promulgar lo que Dios me comunica. Y bueno, pues es difícil de entender porque... No, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! CC por Antarctica Films Argentina